¿Qué es lo primero que tenemos que hacer es tener una estrategia? La estrategia quiere decir planificar cuáles son los resultados que queremos obtener. Hay varios resultados objetivos que nos podemos planificar de antemano. Primero, generar tráfico a nuestra web. En Facebook puedes conseguir y en Twitter que tus usuarios vengan a tu web directamente. Después, es importante generar marca. Hoy en día los agentes inmobiliarios podemos generar una marca personal y a la vez diferenciarnos de la competencia que por suerte la mayoría no está en las redes sociales haciendo un buen trabajo. Yo creo que sobre todo en Twitter tenéis que pensar que todos los mensajes que lanzáis es como poner un SMS en un meteorito. Automáticamente se mueve por todo el universo y eso permite que un mensaje ruede y pueda llegar a cualquier parte del mundo. Si queremos tener éxito tenemos que aportar contenido. Es decir, contenido pero con valor. Yo al final soy un agente inmobiliario y eso es una de las recomendaciones que yo hago. A mí me gusta trabajar con personas. Es decir, que pongáis vuestra foto, vuestro avatar, describáis vuestra biografía. Tanto profesional como personal. Os diferenciéis, seáis creativos. Pongáis cuál es vuestra pasión, qué os gusta y sobre todo cuál es vuestra ciudad y dónde hacéis vuestro trabajo. Eso es muy importante. Es el paso primero para que tengáis éxito en las redes sociales. Sobre todo en Twitter el tamaño sí importa. Es decir, importan las dos cosas, la calidad y la cantidad. Y si queréis atraer a usuarios porque nos interesa, esos usuarios se van a poder convertir en clientes de vuestra inmobiliaria. Tenéis que tener seguidores. Y a la gente le gusta seguir a las personas. No le gusta seguir a los logos ni a las empresas. Y os lo digo porque las multinacionales que triunfan lo hacen así. Es decir, desde el vicepresidente, el de marketing, tiene su cara, su puesto y su carácter personal. Y así vais a conseguir seguidores y así vais a poder tener contactos, que vais a poder hacer ventas. Y eso cuesta cero. Gracias. 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 Gracias.